¿Qué es el tema de las personas no binarias? En realidad va a ser la misma, nos va a servir igual, ¿no? Y ahora vais a entender por qué. Bueno, en primer lugar, hablar de que en general todas las siglas del LGTBI en el deporte, pues digamos que no encuentran un espacio de seguridad. ¿No? Tienen una violencia simbólica y, bueno, pues muchas situaciones de acoso que como consecuencia hay mucho abandono del deporte. En general, todos los estudios apuntan a que en el colectivo LGTBI se da mucho abandono del deporte por estas circunstancias. Ahí hay mucha investigación. No creo que haya que ahondar más ni que necesitéis más explicaciones. Es de todo el mundo sabido. Pero sí que es cierto que específicamente con la T, es decir, con las personas trans, esto es aún más, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues así que como en temas de la orientación del deseo, por ejemplo, en las personas homosexuales, ¿no? Pueden, digamos, vivirlo sin exponerse en ciertos círculos. Tú puedes estar en un club deportivo y que nadie sepa, ¿no? Sobre todo orientación del deseo. Una persona trans si realmente va a vivir como quien es, pues tiene ciertas especificidades que le hacen exponerse. Por una parte, el tema del cuerpo, ¿no? De la corporalidad que se comparten, digamos, en los vestuarios, etcétera. Que luego hablaremos de cómo gestionar los vestuarios. Por otra parte, si va a ocurrir ahí el tránsito o está en ese proceso y hay algún cambio de nombre o tiene que pedir que cambiemos el género gramatical con el que nos dirigimos a él o a ella también. Bueno, pues hay una exposición, digamos. El hecho de estar, si es que es el caso, en tratamientos hormonales y, sobre todo, cuando se da un tránsito, esa necesidad, ¿no? No solo puede vivirse en lo íntimo porque necesito de tu mirada, ¿no? Para poder ser quien soy. Con lo cual, bueno, pues es algo mucho más complicado para no verse expuesto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que pese a la gran mayoría de las personas transexuales realizan actividad física, hablamos de un 72% de las mujeres, un 79% de los hombres, solamente un 6% hace deporte federal. Es decir, la gran mayoría de las personas transexuales practica deporte de forma individual, especialmente o, al menos, de forma no organizada, ¿no? No se exponen a estas situaciones. En la gran mayoría de los casos van a abandonar el deporte y van a dedicarse a entrenamientos más individuales, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esta situación, no? Bueno, por una parte, es muy importante que haya un trabajo conjunto entre clubes, federaciones e instituciones públicas, ¿no? Para hacer que, siendo además como es el deporte un ámbito tan importante para la salud física, para la salud psíquica y este, un colectivo vulnerable, ¿no? En ambos sentidos y además un espacio de socialización es especialmente beneficioso para personas en esta situación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, sería una buena idea poder trabajar conjuntamente para que no se den estos abandonos del deporte, ¿no? Necesitaríamos también guías y protocolos, ¿no? Que nos ayuden a saber cómo actuar cuando nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Ahora mismo son muchas las federaciones, los clubes deportivos, ¿no? Que llaman, por ejemplo, a la asociación Aysen para decir, bueno, tengo este caso, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Dónde encuentro? Bueno, por eso se sacó desde Aysen y lo podéis encontrar en la web una pequeña guía, ¿no? Que sirve tanto para asociaciones de tiempo libre como clubes deportivos, ¿no? Para saber un poco cómo abordar estas situaciones, ¿no? Sería muy interesante que existiera un servicio de asesoramiento ante situaciones concretas, ¿no? Que tuviéramos a dónde recurrir, ¿no? En el mismo, digamos, área, ¿no? De deporte, etcétera, ¿no? Que hubiera un conocimiento que nos pudiera orientar, ¿no? Si desde un club o una federación nos encontramos con una situación en la que no sabemos cómo actuar. Y, sobre todo, pues tenemos que ser garantes de que estos espacios deportivos son espacios libres de acoso. Lo mismo que lo hacemos con el machismo, con el racismo, pues también con todo el colectivo LGTBI, ¿no? Y, ¿por qué no? Con las personas trans que sufren muchísimo este acoso, ¿no? Para poder garantizar que los espacios deportivos sean un ámbito seguro necesitamos tener cierto conocimiento, ¿no? Porque va a ser el conocimiento de esta realidad lo que nos va a facilitar cambiar la mirada, ¿no? Que al final no siempre vamos a tener pautas para todas. Es decir, cuando ocurra esto, haz esto porque la causística puede ser infinita, ¿no? Pero si conocemos la realidad y hemos hecho un cambio en la mirada, vamos a saber cómo actuar, ¿no? Por pura lógica y por puro sentido común, ¿no? No obstante, bueno, pues veremos algunas cosas que nos pueden ayudar, ¿vale? Para este conocimiento estaría bien que se diera un mínimo de formación, ¿no? Lo mismo que ahora mismo se está dando de otros temas en el ámbito de infancia, en el ámbito de género, etcétera, ¿no? Pues que tanto entrenadoras y entrenadores como estudiantes de grados, etcétera, tuvieran un mínimo de conocimiento, con dos horas de formación al menos, para saber dónde moverse, dónde obtener recursos, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito lo que queremos hacer con este webinar, ver qué sabemos de la transexualidad y en qué ámbito tanto legislativo como de acompañamiento, qué recursos tenemos para poder manejarnos mejor ante este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces así unas ideas, digamos, generales. Hablamos de transexualidad cuando el sexo de la persona no coincide con el que la asignaron al nacer en función de sus genitales. Como me ha presentado antes Ainua, pues soy sexóloga y por lo tanto para mí, ¿no? Desde la sexología, desde la ciencia que estudia los sexos, el sexo de la persona no es lo que tiene ni lo que hace con eso que tiene, sino es lo que es, ¿no? Lo que esa persona es. Por eso digo, el sexo de la persona no coincide con el que la asignaron al nacer en función de sus genitales externos, concretamente. Cuando hubiera duda con los genitales se mirarían los cromosomas y si también hay duda con los cromosomas, pues ahí ya, bueno, hasta ahora lo que se hacía es, cada médico o médica decidía que le venía bien y hacer operaciones. Ahora, bueno, afortunadamente ya hay que esperar a que esta persona lo exprese, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esta realidad que sería de las personas intersex, pero es interesante también ver, ¿no? Porque nos da una pista. Bueno, hablamos entonces de que el sexo de esa persona no va a coincidir con el que le han asignado al nacer. Esto se va a expresar en diferentes edades, ¿no? A veces desde que adquieren ya la posibilidad del habla, digamos, desde incluso sin saber hablar bien, terminar una frase o sin saber decir una palabra entera, ya se van a dar las primeras expresiones, ¿no? Ahí cuando dices, qué guapo estás, apo no, apa, ¿no? Todavía no sabe hablar y ya nos está expresando que nos hemos equivocado, ¿no? Otras veces se va a dar en la pubertad, ¿no? Pues ya con el desarrollo no solo corporal que a veces hace que esto que está ocurriendo no vaya en línea con cómo yo me estaba proyectando hacia el futuro, digamos, ¿no? Sino también por un desarrollo cognitivo que me puede permitir entender lo que hasta entonces a lo mejor yo no entendía, ¿no? Y bueno, a veces en edades más avanzadas, edad, va a depender de diferentes factores, ahora mismo no vamos a entrar en esto, pero bueno, son claves poder identificar, ¿no? Yo siempre he sabido lo que me pasaba pero no sabía qué y por qué no sabía que esto, o sea, yo siempre he sabido que algo me pasaba pero no sabía qué porque no sabía que esto existía. O bueno, mis padres me decían que era una niña y yo decía, pues será, ¿no? O bueno, nunca me lo planteé y de repente me empezó a cambiar el cuerpo y me di cuenta de que esto no era, etcétera, etcétera. Las vivencias pueden ser muy diferentes, muy diversas, darse la expresión de diferentes maneras a diferentes edades dependiendo de muchos condicionantes, ¿no? Que ahora no vamos a entrar en esto. Lo que está claro es que nunca es una decisión, digamos, ser quien somos, puede ser una decisión contarlo o no, pero si fuera una decisión nadie decidiría elegir el camino más complicado, ¿no? El que va a generar tantas veces sufrimiento, ¿no? Que hablamos de una tasa de suicidio de un 40%, ¿no? Entonces no es algo que se elimina, que se decida. Esto lo vemos, por ejemplo, también con la orientación del deseo, ¿no? Nadie decide ser homosexual o heterosexual. No es un trastorno mental y a la Organización Mundial de la Salud lo saca de los catálogos, ¿no? Lo elimina como trastorno mental en 2018, si bien es cierto que todavía esta mirada que arrastramos, ¿no?, patologizante, pues todavía tiene mucho peso, ¿no? Simplemente es una muestra más de diversidad, de la diversidad humana, ¿no? La naturaleza no es una fotocopiadora, genera constantemente diversidad y no hay dos personas iguales. Y dentro de todas las posibilidades infinitas que hay, pues también se da esta realidad, ¿no? Entonces no es algo que se elija, que se decida, ni es una enfermedad, ¿no? Por tanto, estas personas, ¿qué necesitan? Pues al igual que el resto, van a necesitar que les veamos como quienes son y que les aceptemos tal y como son, ¿no? Es decir, poder vivir de acuerdo a quienes son. Lo mismo que necesitamos el resto de las personas, ¿no? Y esto de que les veamos es importante y luego veremos por qué, ¿no? Vale, supongamos que se nos da un caso en el grupo, ¿no? Luego veremos en qué legislación están basadas estas medidas, pero primero por adelantarlos así, de forma genérica, ¿qué medidas debemos tomar? Bueno, en primer lugar, utilizaremos los pronombres que le correspondan o que nos exprese, ¿no? Con los pronombres que nos haya pedido, ¿no? Es decir, el género gramatical. Si ha decidido cambiar de nombre, usaremos el nuevo nombre. En ocasiones, pues hay un periodo en el que deciden no cambiar de nombre y luego sí. En otras ocasiones no cambian el nombre, ¿no? Bueno, puede haber diferentes procesos, diferentes realidades, ¿no? Si hubiera un nuevo nombre, otras veces deciden primero un nombre y luego ven que no, prefiero más bien otro y hay otro cambio. Entonces, bueno, al principio, pues están también un poco sintiéndose en ese nuevo nombre, ¿no? Pues realmente quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, utilizar ese nuevo nombre. Si los equipos están segregados por sexo, garantizar que pueda participar en el que le corresponda y luego vamos a ahondar en esto, ¿no? Lo mismo con las equipaciones o uniformes, etcétera. Si fueran diferenciados, pues garantizar que pueda utilizar el que le corresponda. Y en los baños y vestuarios, lo mismo, ¿no? Garantizar que pueda utilizar lo que les corresponda. Nunca se puede exigir ningún tipo de informe médico, ¿no? Esto, además, es contrario a la ley, ¿no? Con lo cual no vamos a poder exigir informes. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de personas menores de edad, necesitaremos el consentimiento de, bueno, menores de 16, necesitaremos el consentimiento de la familia, ¿no? Entonces, a veces se nos pueden dar situaciones en las que la familia no va a permitir ese cambio, etcétera. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar soluciones intermedias, diríamos, ¿no? Como, bueno, no podemos poner en marcha estas medidas hasta aquí o no podemos usar este nombre porque la familia no lo impide, etcétera. Podemos recurrir, o bien, a los servicios sociales para mediar con la familia. Mientras tanto, podemos usar el apellido, el mote, la abreviatura del nombre, ¿no? Si se llama Gabriela y es un chico, le podemos llamar Gaby, etcétera, ¿no? Antes de entrar en la legislación, los baños y vestuarios, ¿vale? Según la normativa, las chicas tienen derecho a usar el baño y vestuario de chicas y los chicos a usar el baño y vestuario de chicos tengan las características que tengan. Sean pelirrojas, sean zurdos, tengan vulva-pene o unos genitales que no son ni una vulva ni un pene, ¿no? Ni atípicos. Aún así, ¿no? El objetivo principal va a ser siempre garantizar su bienestar y seguridad. Por lo tanto, a veces, en estas transiciones, ¿no? No va a ser, bueno, pues ya he dicho que soy un chico, voy al vestuario de chicos. Especialmente si ya ha habido un desarrollo puberal, por ejemplo, y este chico tiene pecho y no quiere, ¿no? Que el resto de sus compañeros, pues, ducharse con ellos y que le vean el pecho, que es una situación bastante común, ¿no? Entonces, podemos acordar otras medidas que garanticen ese bienestar y esa seguridad, como puede ser, ¿no? En ocasiones hay un tercer baño o vestuario o podemos, por ejemplo, en el caso de los baños, ¿no? De los vestuarios, no segregarlos, ¿no? Al haber cabinas, bueno, pues son cabinas individuales, tampoco tiene tanto sentido segregarlos, ¿no? En ocasiones existe la posibilidad, depende del deporte, depende de la actividad, de que se puedan duchar en su casa. Esto se dificulta cuando estamos hablando de partidos, etcétera, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Que salgan, ¿no? A veces se hace durante un partido, bueno, pues, que entra no sé quién y sale no sé cuál, ¿no? Se hace un último cambio, sale antes de que acabe ese partido y se puede ir duchando mientras el resto aún no ha llegado, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de algunas chicas o de chavales que todavía no han desarrollado, que están en bloqueo y no tienen pecho, pues, simplemente quieren tapar sus genitales y se duchan en ropa interior, ¿no? Una buena solución sería, y en algunos polideportivos esto existe, que en los vestuarios, además de las duchas corridas, hubiera alguna cabina individual. Y no solo hablamos de personas, ¿no?, en situación de transexualidad, sino que esto nos puede servir para otras realidades que nos vamos encontrando. Ahora, por ejemplo, esta es una medida que se está pidiendo chicas musulmanas, personas que tienen, por ejemplo, el otro día me hablaban de una con una quemadura, unas quemaduras graves por todo el cuerpo. Otro tipo de realidades que lo que hacemos con esto es preservar su intimidad sin sacarles del grupo, ¿no?, sin sacarles a otro vestuario, porque le mantenemos, ¿no?, en el mismo vestuario, preservamos esa intimidad, pero luego ya en el banco, pues, se va a atar las zapatillas, se va a poner la sudadera, va a estar con el grupo. Ninguna de las medidas es la ideal, ¿no?, porque al final siempre se está marcando, se está subrayando, pero es que no hay ninguna solución ideal, ¿no? Por lo tanto, pasa por acordar con esa persona qué posibilidades tenemos y cómo se encuentra, ¿no?, entonces, qué puede ser lo más beneficioso. Yo, en particular, en el caso de mi hijo, ¿no?, por ejemplo, en natación, porque él ha competido en diferentes deportes, ha competido en pelota y no tenía problemas porque se podía duchar en casa. Cuando ha competido en natación, en el tema de las duchas, no había problemas porque mucha gente se duchaba con el bañador puesto y después, para el cambio, pues, están estas toallas que son como un poncho. Y ahora que lleva ya muchos años en rugby, lo que hace es, empezó saliendo unos minutos antes que el resto, en el último cambio, pero le generaba tanta ansiedad pensar que podía entrar alguien que al final ha optado por ducharse con ropa interior, ¿no? Y, bueno, es algo que algún otro chaval, sin necesidad de ser trans, también está haciendo, con lo cual, bueno, pues, si bien en un momento dado por parte de sus entrenadores hubo un poco de presión para que se quitaran la ropa interior, ahora mismo, pues, esto se está respetando, ¿no? Entonces, bueno, pues, es ver un poco esa persona en qué momento está, en qué situación está y se genera algún tipo de riesgo y, o, bueno, qué posibilidades tenemos y cómo gestionarlo, ¿no? La normativa general en Navarra, pues, tenemos la ley foral de 2017, que es una ley LGTBI, no es específicamente de transexualidad, se llama ley foral 8 barra 2017 del 19 de junio para la igualdad social de las personas LGTBI+. garantiza la participación de las personas transsexuales en las actividades de ocio y de deporte, ¿no?, deportivas, de acuerdo a su identidad. Y esto viene especificado en el capítulo octavo, ¿no?, que viene así, en medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte. Hay dos artículos que ahora os voy a repasar. El artículo 34, de promoción de una cultura inclusiva, habla más de promover medidas, ¿no?, para impulsar esta mirada inclusiva. Y el artículo 35, que ya habla específicamente de qué medidas tomar el deporte, ocio y tiempo libre, ¿no? Esta es la primera parte, lo que os decía, el artículo 34, de promoción de una cultura inclusiva, y así que afecte al ámbito del deporte, pues, tendríamos esto que es subrayado. Se adoptarán medidas de apoyo y fomento de iniciativas y expresiones artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas relativas a la realidad LGTBI+, considerando sus propias formas de representación. Las administraciones públicas velarán por la incorporación de actividades para la no discriminación por razones de orientación sexual, expresión de género, identidad sexual o de género, en los siguientes ámbitos de la cultura, tiempo libre y deporte. Y habla específicamente de certámenes culturales, actividades de ocio y tiempo libre y acontecimientos deportivos, tanto de entidades públicas como privadas, ¿no? Luego ya habla más bien del ámbito del ocio y tiempo libre y la cultura, pero ya el artículo 35 sí que especifica más, ¿no? Habla de que el Gobierno de Navarra promoverá y velará para que la participación en la práctica deportiva y de actividad física y en actividades de ocio y tiempo libre se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación sexual, expresión de género, identidad sexual o de género, y que en los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Foral de Navarra se considerará a las personas transexuales y o transgénero que participen atendiendo su identidad sexual a todos los efectos. Si fuera necesario un documento o carnet identificativo en dichas actividades, incluido el carnet de cualquier federación deportiva, este reflejará la identidad y el nombre sentidos. Y ahora vamos a ver un poco cómo gestionamos el tema de la documentación. Habla de que se adaptarán las medidas precisas para garantizar que las actividades recreativas, deportivas y de ocio y tiempo libre se disfruten en condiciones de igualdad y respeto a la realidad LGTBI+, evitando cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física y psicológica, ¿no? Un poco el espacio seguro que hablábamos, ¿no? Las y los profesionales que gestionen o impartan las actividades deportivas, bla, 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 se dirigirán a las y los participantes transexuales y o transgénero por el nombre elegido por estos, esta medida que hablábamos, ¿no? De utilizar su nombre. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades. Se respetará y se hará respetar la imagen física de participante transexual y o transgénero, así como la libre elección de su indimentaria, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De que la equipación o el uniforme o lo que haya, va a ir de acuerdo a su sexo expresado, ¿no? Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido, es decir, el expresado por la persona, el verdadero, ¿no? No el que se le ha asignado en función de sus genitales. Si hay instalaciones donde se lleven a cabo actividades deportivas, culturales y de edad y tiempo libre segregadas, como los paseos y vestuarios, se garantizará, igual que al resto, el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su sexo. Se adoptarán medidas que garanticen la formación de profesionales de didáctica deportiva, de edad y tiempo libre, que incorpore esto, la protección del colectivo frente a cualquier discriminación, etc. ¿Os han dado formación? Pues hasta ahora no, ahora ya la tenéis, ¿no? Sería súper importante que estas formaciones se dieran porque sí que es cierto que hay mucha demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues es súper bienvenida. Para ello se establecerá el contacto necesario con las entidades públicas o previadas representativas en el ámbito de la gestión del deporte, ocio y tiempo libre y juventud. Y se promoverá un deporte inclusivo y no segregado, erradicando toda forma de manifestación homofóbica, lesbofóbica, bifóbica o transfóbica, los eventos deportivos realizados en la comunidad foral de Navarra. Esto es lo que recoge la ley en Navarra. Por tanto, bueno, pues estas medidas de las que hablábamos antes, ¿no? Utilizar los pronombres, el nombre y garantizar que tanto los equipos, las equipaciones y los baños y vestuarios utiliza lo que les corresponde, ¿no? Bueno, ¿cómo actuamos cuando de pronto tenemos un caso, no? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con la persona porque todo el mundo no tiene las mismas necesidades, los mismos ritmos, los mismos miedos, el mismo contexto, ¿no? Y aquí también es interesante, ¿no? Cuando hablábamos antes de que no voy a entrar en la realidad de las personas no binarias, pero aquí, por ejemplo, es una clave, ¿no? Porque nos dice, jo, ¿y qué hacemos con las personas no binarias? Vale, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cómo quieres que te nombre? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Tu nombre, etcétera? ¿Dónde vas a estar bien? ¿No? Un poco desde ahí. Entonces, en general, lo primero es hablar con esa persona, si es muy chiquito, con su familia para ver en qué punto está, qué necesita, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ya lo quiere comunicar al grupo o todavía no ir formándoos, pero en su momento lo va a comunicar. O ya hizo su tránsito anteriormente. Bueno, pues ahí ya vamos a ver, ¿no? En qué punto está, qué pasos necesite ir dando y acompañando ese ritmo y esas necesidades. No todo el mundo va a querer cambiar el nombre, no todo el mundo va a tener el mismo ritmo, va a ir más o menos rápido, etcétera, ¿no? Si esa persona lo desea, se va a comunicar al resto de entrenadores o entrenadoras, si no, bueno, pues se preservará su intimidad y quien lo tiene que saber, pues que lo sepa, etcétera, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando hay un tránsito, podemos decir lo que, digamos, lo que nos autoricen para decir, ¿no? Porque hay que preservar la intimidad de la persona y cada persona va a decidir qué contar, a quién y cuándo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir esos pasos en su tránsito. Si así lo desea, suele ser interesante asignarle una persona de referencia para que pueda comunicarle cualquier incidencia que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ah, sí ya está, lo hemos comunicado al grupo, hemos tomado las medidas, va todo perfectamente y no va tan perfectamente, pero la persona no lo está comunicando, ¿no? Porque a lo mejor no tiene este contacto, esta persona de referencia que es lo más sencillo, ¿no? Pues puede ser una entrenadora o un entrenador con quien tenga más relación, ¿no? Para decir cualquier cosa, oye, mira, me está pasando esto en el vestuario o el otro día me han dicho esto o me han insultado o no me encuentro bien así o asado, ¿no? O quiero dar un paso más, quiero contarlo, no quiero... Entonces, bueno, esto suele ser interesante. Deberemos garantizar que el nombre asignado al nacer no aparece públicamente, ¿no? Que esto que suelen llamar el dead name o el nombre muerto, ¿no? No figura, ¿no? También como garantía de preservar esa intimidad. Y si la persona quiere contárselo a alguien en algún momento, ya lo hará, pero como club, como grupo, etcétera, pues deberemos garantizar que no aparece. ¿Podéis silenciar los micros, porfa, porque os oigo hablar? Me despisto un poquillo. Y, por supuesto, prevenir o cortar posibles conductas de acoso, ¿no? En cuanto aparece un insulto, etcétera, no sé qué, bueno, pues ya está. Aquí no se va a permitir ningún tipo de acoso, que sea racismo, que sea transfobia, que sea homofobia, ¿no? Esto es un espacio seguro, somos un equipo o lo que sea, ¿no? Y cortarlo de raíz, porque muchas veces cuando lo cortamos desde el primer momento queda claro, ¿no? Esa tolerancia cero y no vuelve a haber problemas, ¿no? Vale, hablábamos de la documentación, que no figure el nombre asignado al nacer, ¿no? ¿Qué hacemos con las listas, con la ficha federativa, con el no sé qué? Bueno, se puede dar la circunstancia de que ya tenga los datos modificados en el registro. Es decir, que ya haya hecho un proceso, ha solicitado el cambio de nombre y de mención de sexo, ya están corregidos, tiene un nuevo DNI, etcétera. Si esta es la situación, vamos a corregir todos los datos y vamos a eliminar todo el resto de los anteriores, porque ya, incluso en el registro, se elimina la partida de nacimiento original y se crea una nueva. Es decir, no debe quedar rastro, ¿no? Esto lo establece la ley. Es cierto que hasta los 12 años, ahora ya, antes sí, pero con la nueva ley, no se les va a permitir cambiar la mención de sexo. Entonces, puede suceder que haya podido cambiar el nombre, pero no la mención de sexo, ¿no? Bueno, pues cuando se dé esto, pues corregiremos de esta manera. Y puede suceder que aún no haya modificado sus datos, ¿no? O bien porque está esperando a tener 14 años para poder cambiar nombre y mención de sexo, o porque está en el inicio del proceso, o porque está en ese procedimiento y aún no ha finalizado, porque lleva unos meses, ¿no? Con lo cual, si aún no tienen el registro, los datos modificados, cuando aparezcan públicamente, igualmente van a aparecer corregidos. Aunque legalmente, ¿no? En los documentos oficiales internos nos aparezca el asignado NACER, públicamente preservaremos su intimidad. Y en estos carnets, ¿no? Como veíamos en la ley, o en listas, etcétera, aparecerá el nombre que nos está pidiendo, ¿no? Que utilicemos. Bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? A veces, bueno, pues tenemos siempre en esos procesos en los que, bueno, todavía no sé cómo me quiero llamar, pero tengo claro que Claudia no. Entonces, pues llamarme Clau, o llamarme por el apellido, o bueno, vamos viendo hasta que encuentre, ¿no? Estos procesos no son siempre empiezo hoy, acabo mañana, ¿no? Bueno, pues al final tienen un recorrido y va a depender mucho de cada persona, como os decía, ¿no? De sus miedos, de sus necesidades, de sus ritmos, de su contexto, y cada proceso es diferente, ¿no? Y en este sentido... Por favor, es que necesitamos, si no nos escucha. Bueno, hay gente que tiene conectado el audio, no se da cuenta. Por favor, fijaros que está en rojo. Muchas gracias. Perdóname, Afili. Vale, vale. Sí. Estábamos hablando, ¿no?, de que cada persona va a tener sus circunstancias. Entonces, cuando hablamos de un tránsito o una transición, ¿no?, que se refiere a cuando una persona comienza a vivir de cara al resto como quien realmente es, no siempre esto va a implicar lo mismo, ¿no? Y para explicar un poco a qué se refiere, yo suelo traer estas fotos de mi hijo, ¿no? En la primera, cuando le veis de azul, es mi hijo antes de su tránsito y en la segunda, después de su tránsito, ¿no? Entonces, como veis, no ha habido un cambio de aspecto, él no ha cambiado su nombre, tampoco cambiamos el género gramatical con el que nos referimos a él porque le hablamos en euskera, no hubo ningún tratamiento médico, aquí tenía 5 años, ahora ella va a hacer 15. Entonces, si no ha cambiado nada, ¿por qué podemos aquí hablar de un tránsito, no? Bueno, ya os lo voy a decir yo sin que me contestéis, que como empecemos a activar audios otra vez nos liamos. En la foto en la que está de azul veíamos una chica y en la foto en la que está de rojo empezamos a ver al chico que él realmente es, ¿no? Yo, en la primera foto, yo pensaba que tenía una hija y además vivía como con mucho orgullo, ¿no? Fijaros mi hija, cuánta personalidad tiene, pasa de los estereotipos, bla, 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 ¿no? Bueno, pues no, podía haber sido porque esa es otra realidad diferente, ¿no? Era un comportamiento de género no normativo, pero no era, ¿no? Y además, pues así nos lo expresó, ¿no? Cuando esto que solemos decir, ¿no? Las familias, da igual, todos somos personas. No, no, a mí no me da igual porque no me veis, ¿no? Es decir, el tránsito, ¿qué es lo que necesariamente implica que les veamos? Un cambio en la mirada ajena. Esto es lo único que va a marcar cuando se va a dar una transición. A partir de ahí puede que la persona cambie su aspecto o no, cambie su nombre o no, si tiene la edad y lo desea, que haya un tratamiento médico o no. Es decir, no hay nada indispensable para poder hablar de un tránsito excepto el que veamos a esa persona como quien es, ¿no? Excepto ese cambio de mirada, digamos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy clave a la hora de entender lo que es la transexualidad y lo que no es, ¿no? Y qué cosas vamos a tener que abordar y cuáles no, porque cada tránsito va a ser diferente en cuanto a las necesidades, en cuanto a los ritmos y en cuanto a todo, ¿no? Bueno, aquí un poco llamamos tránsito al proceso porque una persona pasa a vivir de acuerdo a su verdadera identidad sexual. En ocasiones, en un proceso de tránsito habrá un cambio de aspecto y en otras no, en ocasiones habrá un cambio de nombre y en otras no, en ocasiones habrá un tratamiento hormonal y en otras no, etc. El tránsito no es un proceso que la persona hace, sino que somos el resto quienes lo hacemos, especialmente en cuanto a un cambio de mirada, ¿no? Mientras no veamos a esa persona como quien es, pues no puede vivir como quien es, ¿no? Si no le vemos. Vale. Supongamos, ¿no? Que tenemos un caso en el grupo, ¿cómo lo explicamos? Se pueden dar dos situaciones, ¿no? Que vaya a comenzar ese tránsito en ese momento o que esté haciéndolo en ese momento y, por tanto, quienes van a estar ahí en el grupo, quienes son testigos de ese proceso, van a tener dudas, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Por qué ahora me dice que le llamen masculino? ¿No? Entonces, en primer lugar, como decíamos antes, ¿no? Hacer a la persona protagonista de su proceso, hablaremos con esa persona, si es chiqui, con su familia, para acordar cómo lo vamos a explicar al grupo. Si esa persona quiere explicarlo por sí misma, si no, si quiere que lo haga su entrenador, su entrenadora, si quiere estar presente, ¿no? Y a veces se preparan un papelito diciendo, bueno, pues os voy a contar cómo lo he vivido yo o simplemente sin prepararlo lo cuentan. Otras veces dicen, yo voy a estar pero no quiero hablar y otras veces dicen, el día que lo cuentes yo no quiero estar, ¿no? Entonces, bueno, pues acordar un poco cómo vamos a hacerlo. Y luego, dependiendo de la edad, la explicación se adaptará a ella, ¿no? Pero la idea, ¿no? Viene a ser, bueno, nos hemos equivocado, no lo sabíamos, pero tal persona, pues no es, por ejemplo, ¿no? Chica, sino chico y a partir de ahora le llamaremos tal o no, ¿no? Pero bueno, la idea es esto, ¿no? No es que esta persona ha cambiado y ha pasado a ser otra cosa, sino que no sabíamos, pero es esto otro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea a la hora de explicarlo. Hay materiales, hay libros, cuentos, vídeos, de todo que nos pueden ayudar, pero con una charla muchas veces es más que suficiente porque hoy en día, pues la mayoría de las personas ya conocen esta realidad, especialmente adolescentes y en la infancia, como lo integran de una manera tan sencilla, no viene a ser necesario prácticamente nada, ¿no? Dicen, ah, vale. ¿Qué ocurre cuando viene una persona que en su momento ya transitó, no? Si no sabe nada, no hay por qué contarlo, ¿no? Al final vamos a evitar también juicios previos y tenemos que preservar la intimidad de esa persona, ¿no? Entonces va a llegar al grupo, pues una chica nueva, supongamos, y nadie tiene por qué saber qué tiene entre las piernas esa chica, ¿no? Si después esa persona va a querer contarlo al grupo, ya lo contará, ¿no? Y en ese momento sí que podemos decir, si en algún momento quieres contarlo y necesitas mi ayuda, aquí estoy, ¿no? Generalmente lo acabarán contando a su círculo íntimo y, bueno, pues en el momento que crean adecuado y ya está, ¿no? Hay otras personas que lo reivindican incluso, ¿no? Que no tienen esa necesidad de ocultarlo y hay quienes sí. Bueno, pues cada proceso, como decíamos, es diferente. Si alguien ya lo sabía, a veces saca el tema, oye, yo le conozco y antes se llamaba no sé qué, tal, bueno, pues para evitar que esto se convierta en un conflicto o que haya burlas, etc., pues podemos trabajarlo, ¿no? Trabajar la convivencia, la intimidad, etc., etc., ¿no? Y si fuera necesario explicar de qué se trata, ¿no? De que la diversidad humana es infinita y que estas situaciones también se dan, ¿no? Las ideas básicas que deberemos trasladar, ¿no? Y que es interesante también que sepáis, es que el hecho de ser chico o chica o las dos cosas o ninguna está ligado a la autopercepción, ¿no? A esa noción del yo, ¿no? Que cada cual va descubriendo a partir de los dos años a cómo yo me identifico, cómo me categorizo, ¿no? Por lo tanto, la única manera de saber lo que es una persona es preguntándose a esa persona, ¿no? Porque la categoría que se le va a asignar en función de sus genitales, la mayoría de los casos va a acertar, pero no en todos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a veces nos encontraremos con esta realidad y no podemos garantizar siempre que unos genitales vayan de acuerdo con una identidad. Lo mismo que no podemos garantizar que unos genitales vayan de acuerdo con unos cromosomas o con unas gonadas o con unos niveles hormonales, etc., ¿no? Porque existe muchísima variedad en los seres humanos, ¿no? Por tanto, la transexualidad es un hecho más de esa diversidad. Y sí que es importante entender que una cosa es, de lo que estamos hablando, ¿no? De la identidad de la persona, de esa autopercepción sobre la que se va a construir la identidad, ¿no? Quién yo soy. Otra cosa es la orientación. Quién me gusta, ¿no? Mi deseo erótico hacia dónde va orientado, ¿no? Y, por último, otra cosa es la expresión sexuada, ¿no? Los estereotipos, los roles de género, ¿no? El aspecto, mis gustos, etc. Son cosas diferentes. Y aquí también podemos tener, pues, muchas variaciones, digamos, ¿no? Es decir, que el hecho de ser trans no te va a implicar necesariamente ser heterosexual. Que dentro de las personas trans va a haber lo mismo que dentro del resto, personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Y lo mismo con la expresión sexuada. Que encontraremos chicos trans con gustos muy femeninos, en el sentido que le damos en la sociedad. Que le guste pintarse los ojos. Y chicos trans muy estereotipados en masculino, etc. Lo mismo que entre el resto. Entonces, son tres cosas diferentes. Entonces, una cosa que me gusta hacer, ¿no? Es repasar, antes de entrar en legislaciones internacionales, etc. Repasar un poco las expresiones que utilizamos para referirnos a esta realidad. Porque nos dan una pista desde el paradigma desde el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, cuando hablamos de cuerpos equivocados. Realmente, no puede haber cuerpos equivocados. Porque somos nuestro cuerpo, con lo cual nunca puede estar equivocado. Todos los cuerpos son correctos, digamos. En cualquier caso, quién se erige como juez o como jueza de los cuerpos. Quién decide cuál está equivocado o no. Y en función de qué. Al fin y al cabo, no existe un único cuerpo de mujer, un único cuerpo de hombre. Sino que los cuerpos son diversos. Hay tantos como personas. Y entonces, bueno, pues en ningún caso un cuerpo puede estar equivocado. Otra cosa es el propio relato de la persona. Y esto lo vamos a ver sobre todo en personas adultas, ¿no? Que tiene su lógica. Si tú has dicho de pequeña, soy una niña. Y te han dicho, no puede ser porque tienes pene. La lógica te lleva a pensar, vale, pues entonces estoy en un cuerpo equivocado, ¿no? Y que tu objetivo sea modificarlo, ¿no? Vemos cómo en esta primera generación en la que estamos ahora de personas transexuales. Que han podido ser quienes son desde la infancia, desde los tres años, los cuatro, los cinco, ¿no? Y el relato ha sido, soy una niña. Ah, pues sí, cariño, porque hay niñas con pene. La vivencia del cuerpo es muy diferente, ¿no? Y sobre todo durante la infancia. Luego sí que es cierto que una vez que van llegando a la pubertad, a la adolescencia, van integrando también. Tienen claro, ¿no? Que son la excepción. Que van contra la norma, etcétera. Y sí que van integrando esta negatividad que a veces les hace tener una mala vivencia de sus cuerpos. Pero desde un punto de vista pedagógico, y porque no es cierto además, nunca podemos decirle a alguien que tengamos en el grupo que está en un cuerpo equivocado. Porque con qué autoestima va a crecer, ¿no? Vale, otra cosa que solemos decir a veces es, es un chico pero nació chica. O antes era chica, ¿no? Realmente si es un chico siempre lo ha sido. Ya nació siendo quien era, ya nació siendo ese chico pero no lo sabíamos, ¿no? Al mirar sus genitales le clasificamos como chica y pensamos que lo era. Incluso puede que la propia persona no fuera consciente, no lo entendiera, no lo expresaba, etcétera, hasta que ya lo expresa, ¿no? Esto no quiere decir que era una cosa y pasa a ser otra, ¿no? Sino que siempre ha sido ese chico que es. Y esto es importante porque en el ámbito del deporte hay un poco esa tendencia, ¿no? Con las mujeres trans a trasladarnos la idea de que eran hombres que se han convertido en mujeres para obtener algún tipo de beneficio. Y la realidad es que esas mujeres siempre han sido mujeres y no han podido desarrollarse como las mujeres que eran, ¿no? Pues por diferentes obstáculos, porque no sabían que esa realidad existía, porque no han podido expresarlo, porque no se han sabido aceptar, que esto es algo que también obstaculiza mucho, etcétera, ¿no? Es importante saber que siempre han sido quienes eran, ¿no? Y ahora lo vemos cuando se atienden esas expresiones desde la infancia, qué diferencia hay respecto a generaciones anteriores en las que no se han atendido, que los tránsitos han sido en edades más avanzadas y, bueno, pues como ahora, ¿no? Y cuanto antes se hace, pues mejores garantías y niveles de bienestar tienen, ¿no? Y vidas más, en el mejor sentido de la palabra, anodinas van a tener, ¿no? Que sus niveles de bienestar son muy similares al resto, ¿no? Otra cosa que a veces decimos es, es una chica que se siente chico, ¿no? O al revés, ¿no? Como si fuera un sentimiento, ¿no? Como si esto fuera hoy me siento alegre, mañana me siento triste y pasado me siento chico, ¿no? Esto va más allá de sentirse. En cualquier caso, si yo me siento mujer porque sé que lo soy, más bien se referirá a eso, ¿no? Es decir, no es que se sienta, es que se sabe, sabe que lo es, ¿no? Igual que el resto, ¿no? Entonces, bueno, a veces parece que le quitamos peso a esa autopercepción que es realmente lo único que va a marcar la identidad de la persona. El saberse quién es, ¿no? Otras veces hablamos de, bueno, cada cual que sea lo que quiera, ¿no? Es una chica que quiere ser chico. Ya os aseguro yo que si fuera querer, nadie querría el camino más difícil, el que más sufrimiento les va a carrear, el que tantas veces les ha llevado a la expulsión del hogar, a abandonar los estudios, al bullying, que tiene una tasa de intento de suicidio de alrededor del 40% a la marginalidad, ¿no? En todas esas tasas que vemos hasta ahora en generaciones anteriores, ¿no? De sufrimiento y de todas las miserias sociales, ¿no? Nadie quiere eso. Más bien al revés, ¿no? Cuántas veces, ¿no? En el relato te dicen, yo quería ser una chica como me decía mi familia, pero no podía, ¿no? Bueno, pues son lo que son, igual que el resto, no podemos ser otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos visto también con la orientación del deseo, ¿no? Personas homosexuales que no se aceptan como quienes son, no quieren, es que lo son, ¿no? Y ya está. Esto es un poco, estas expresiones erróneas que utilizamos nos da la pista sobre desde dónde estamos mirando, ¿no? En vez de entender que cada persona es quién es, no puede ser otra cosa y que no es que cambien, que es que siempre lo han sido, ¿no? Y que a veces los procesos son más sencillos y a veces más complicados a la hora de poder hacer un tránsito y poder expresarlo y lograr el cambio en la mirada ajena, ¿no? Y que todos los cuerpos son diversos y todos los cuerpos son no equivocados, digamos correctos, no me salía la palabra. Vale. ¿Qué pasa en el ámbito del deporte, no? Se habla mucho, ¿no?, de esta cosa de las ventajas competitivas. En realidad, durante la infancia no tiene ningún sentido segregarles. En cualquier caso, si optáramos por no segregar en los grupos, sí que en algunos deportes habría que tomar medidas para que las chicas no estén en desventaja. Pienso, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Porque con toda la cantidad de personas que hay, a veces, ¿no?, en equipos mixtos como se van relegando, se van haciendo pequeñas y en ese caso, bueno, pues habría que ver, ¿no? Pero muchas veces no tiene ningún sentido durante la infancia segregar, hacer categorías femenina y masculina, ¿no? En cualquier caso, aunque se segregaran, no hay ninguna ventaja competitiva, ¿no? Porque los cuerpos aún no están sexuados, no han hecho el desarrollo, con lo cual, pues sería, no genera, digamos, ningún problema que cada cual compita en la categoría que le corresponde, ¿no? ¿Qué ocurre en la pubertad? Cuando estos tránsitos han sucedido antes del desarrollo puberal, ¿no? Es decir, lo han expresado y ya viven como quienes son, llega el desarrollo puberal y no quieren desarrollar esas características que no sienten como propias. Les genera un malestar, supongamos. Prácticamente el 90% van a optar al bloqueo hormonal. Habrá casos en los que no, los que digan a mí no me importa, yo, este es mi cuerpo, y adelante con él. Pero la mayoría de los casos, y nos podemos colocar en esa situación fácilmente, si yo soy una niña de 13 años y me va a salir barba y me va a cambiar la voz, etc., pues probablemente no lo viva bien, porque vivo en esta sociedad, ¿no? Y si yo soy un niño, ¿no?, de 12 años, pongamos, y me está creciendo el pecho, probablemente no lo viva bien. Esto es lo que generalmente suele suceder, no siempre. Por lo tanto, la mayor parte van a acceder al bloqueo hormonal. ¿Qué significa esto? Estos son los análogos de GNRH que se han utilizado desde los años 70, sobre todo en casos de pubertad precoz, y esto en su momento se utilizaba mucho en algunos deportes, ¿no?, para que no desarrollen la pubertad, para mantener, digamos, en pausa ese estadio infantil, ¿no?, ese Tanner 1 o Tanner 2, y que no desarrollaran, ¿no? Y esto se sigue utilizando, pues tanto en, como decíamos, ¿no?, en pubertad precoz, como en endometriosis, etc., ¿no? Es reversible, es decir, en el momento que tú quitas el tratamiento, el cuerpo sigue su desarrollo, pero en los casos de transexualidad lo que se suele hacer es bloquear para que no desarrollen esas características puberales que no desean y después poco a poco ir sustituyendo por una hormonación cruzada de algunos años, ¿no?, y ir eliminando el bloqueo para que sí desarrollen esas características con las que se identifican, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mientras están en bloqueo, están en desventaja. No solo no tienen ventaja, sino que están en desventaja. ¿Por qué? Porque mientras se les mantiene en un estadio infantil, sus iguales sí van haciendo la pubertad, ¿no? Entonces, se mantienen ahí, el resto va desarrollando, ¿no?, va creciendo, va lo que sea, ¿no?, y este cuerpecito sigue en estadio infantil, ¿no? Por lo tanto, ahí tampoco tendría ningún sentido decir, ay, no, pero es que no les vamos a dejar competir en su categoría, ¿por qué? Porque, ¿qué? No tienen ninguna ventaja, ¿no? Aparte que, nuevamente, volvemos a la legislación que tampoco lo permite. ¿Qué ocurre después con la hormonación cruzada? Lo mismo, si nos vamos a un tránsito prepuberal, es decir, ya se bloqueó, no se desarrollaron esas supuestas ventajas, pensamos en chicas, ¿no?, pues yo qué sé, la estructura ósea se ha anchado o, yo qué sé, ha crecido más o lo que sea, ¿no? Esto no se ha desarrollado, por lo tanto, no hay esas supuestas ventajas y, además, con la hormonación cruzada se garantiza que los niveles hormonales están en la media, que esto ya es otra cosa que luego veremos, ¿no?, de sus iguales, ¿no? Con lo cual, aquí tampoco habría ninguna ventaja. Mismos niveles hormonales no han desarrollado esas supuestas ventajas, ¿no? Y, de hecho, en la mayoría de federaciones que se ha legislado para excluir a las mujeres trans, sí que se deja claro que si el tránsito ha sido antes de la pubertad no se les excluye, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si el tránsito ha sido después de la pubertad, es decir, esa persona ya ha desarrollado unos caracteres sexuales secundarios durante la pubertad, luego está en un tratamiento hormonal, sí que van a tener los mismos niveles hormonales, ¿no?, que el resto de hombres o de mujeres, depende del caso, con lo cual ahí cumplen, ¿no?, las medidas del COI, ¿no?, que lo que exige son tales niveles hormonales que no pasen de tales niveles de testosterona las mujeres, porque para los hombres no hay límites, pero supuestamente tienen ventajas competitivas por este desarrollo de la estructura ósea o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues esto será una ventaja dependiendo del deporte, es decir, no creo yo que sea una ventaja en natación sincronizada, en, no sé, en gimnasia rítmica, ¿no?, o en ciertos deportes feminizados, ¿no? Y en el resto nos vamos a encontrar con que también hay diversidad corporal. De hecho, hay un vídeo que es un bulo que rula por ahí, que sale en un combate de lucha entre dos mujeres, ¿no? Y, bueno, pues fijaros esta gigante mujer trans que paliza le da a esta pobre chica compitiendo en lucha. Bueno, pues resulta que no es una mujer trans, es una mujer cis, ¿no?, no es trans, de otra categoría diferente de lucha, ¿no? Al final de esa competición se hace, se hizo esta lucha entre la mejor de una categoría de un peso y la mejor de otro peso y en ese caso en concreto era la del peso mínimo con la del peso máximo, es decir, también hay diversidad corporal entre las mujeres cis, ¿no? Es decir, que damos por hecho que siempre, ahí se va a dar esto cuando no es real, ¿no? De hecho, fijaros que en las Olimpiadas de Tokio compitieron 32 atletas transexuales, ninguno obtuvo ni medalla olímpica ni mención olímpica, por tanto, tantas ventajas no tienen. Sin embargo, sí que se quedaron fuera 12 mujeres que no eran transexuales por sus límites, por exceder estos límites hormonales que están establecidos según los estándares europeos, por tanto, como os podéis imaginar, ninguna de estas mujeres era blanca, ¿no? Lo cual también requiere igual un poquito de analizar qué estamos haciendo y por qué a las mujeres sí se les miden estos niveles y a los hombres no, ¿no? Bueno, hay un informe muy interesante sobre las mujeres trans en el deporte de élite, una revisión científica que nos da unas pistas, ¿no? Pero sobre todo lo interesante aquí es ver cómo realmente estamos hablando de solo mujeres, solo que hayan hecho el tránsito pospuberal, solo en determinados deportes, es decir, pues bueno, como mucho, 30 en el mundo, frente a un noventa y tantos por ciento, es decir, a cientos y miles de personas trans en el mundo que están siendo expulsadas del deporte, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el foco? Tendrá que ser en proteger a las personas vulnerables, entiendo yo, ¿no? Por tanto, entre lo que os podéis encontrar, ¿cuáles van a ser los casos más vulnerables? Probablemente chicos que hicieron un tránsito después de la pubertad, que ya jugaban en equipos femeninos y que ahora mismo a la hora de pasar a un equipo masculino no se sienten en un espacio seguro. Entonces, garantizar esa seguridad y a veces tomar medidas temporales, ¿no? Porque la mayoría van a abandonar el deporte, van a dejar el equipo y se van a apuntar a un gimnasio. Eso es lo que van a hacer la gran mayoría, ¿no? Ahora mismo tenemos casos, por ejemplo, un caso en Vizcaya, una persona que era en su categoría como chica campeona de España en taekwondo. Bueno, ya ha expresado que es un chico, está en bloqueo, ¿no? Y está entrenando con los chicos, ya no puede competir porque no está en ese nivel, porque está en bloqueo, el resto ya están desarrollando, no hablamos de los 15 años, con lo cual, pues no va a poder competir en unos años hasta que, bueno, después del bloqueo inicie una hormonación cruzada, alcance esos niveles de testosterona, es decir, van a pasar unos cuantos años hasta que pueda competir. ¿Tiene que renunciar a esas competiciones? Porque es el chico que es y, bueno, pues es su opción. Es decir, prefiero vivir como quien realmente soy y no esconderme detrás de ser una supuesta chica por mucho que esto me suponga ganar medallas, ¿no? Y de este tipo de situaciones nos encontramos muchas, es decir, que renuncian a ciertas ventajas por poder vivir como quienes son. Y no al revés, no voy a hacer como que soy otra persona a ver si me gano una medalla, ¿no? Que es la idea que nos quieren trasladar, ¿no? El COI habla de que el deporte es un derecho humano, que no se puede discriminar a nadie por ningún motivo y especifica que tampoco por identidad sexual y expresión de género, establece ese límite de testosterona en mujeres y deja en manos de las federaciones los criterios, ¿no? Porque en su día, ya sabéis que con el caso de Sennella, pues se lió bastante parda. Entonces, al final el COI dijo, bueno, pues ya sí eso que cada cual se las arregle, ¿no? La ley del deporte, del 23 casi, ¿no? Porque, bueno, se aprobó el 30 de diciembre del 22, pero bueno, solemos decir la ley del 23, habla también de la no discriminación, pero no menciona ni sanciones ni normativa concreta. Es decir, no se puede discriminar. ¿Y si hay discriminación, qué? ¿No? La ley transestatal sí que establece que si esa persona ha corregido el sexo en el DNI, las federaciones tienen que hacerle la ficha federativa de acuerdo a ese sexo que figura ahí, ¿no? En el registro. ¿Qué está? Bueno, aquí dice, este es el marco estratégico de derechos humanos del COI. Y, bueno, dice aquí, el COI publicó un marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad y variaciones de sexo, porque hablamos también aquí de personas intersex. Ofrece orientaciones a las federaciones internacionales para el desarrollo de criterios con base empírica que respeten los derechos para la inclusión y de las mujeres con variaciones naturales de sexo, etc. Es decir, lo que os comentaba, ¿no? Bueno, establecemos unos límites hormonales y a partir de ahí, bueno, pues que cada cual se las arregle, ¿no? A nivel estatal, ¿qué está ocurriendo? Pues que algunas federaciones no están cumpliendo las leyes, basándose en que ciertas federaciones internacionales han excluido a las mujeres trans, ¿no? Ahí os he puesto a las personas, pero en realidad es a las mujeres, ¿no? ¿Qué federaciones estatales han tomado estas medidas? La de rugby, la de atletismo, la de natación, tiro con arco, curioso, ajedrez, más curioso aún, y baloncesto, ¿no? Ya me diréis qué ventaja competitiva tiene una mujer trans respecto al resto en algunos de estos deportes, ¿no? Como os decía, solo se excluye a mujeres trans. Para esto han redactado normativas propias en las que hacen la excepción y las dejan fuera, ¿no? Hay una agrupación que se llama Agrupación Deportiva Ibérica, LGTBI, que ha denunciado en la mayor parte de los casos, pues está ganando, es decir, está en proceso, ¿no? Pero tienen recurridos, etcétera, ¿no? Porque no hay motivo justificado. Y estas mismas federaciones sí que recogen, como os he dicho antes, que si la transición ha sido prepuberal, entonces sí que pueden competir en su categoría, ¿no? Pero si lo han hecho después, que no. Incluso si tienen el sexo cambiado en el DNI o tienen los mismos niveles hormonales o lo que sea, ¿no? Fijaros que con los hombres trans ninguna lo ha prohibido, ¿no? En nuestro ámbito, ¿no? ¿Qué pasa en la garra? Bueno, pues algunas federaciones provinciales autonómicas en otras comunidades autónomas han seguido la línea de la española y otras no, porque dentro de su competencia pueden hacer lo que quieran. De hecho, hay algunas que se han interesado porque no quieren que discriminen a personas trans que tienen en sus equipos y aunque todavía las federaciones estatales no lo han hecho, han oído rumores y, oye, ¿cómo podemos atajar esto? Porque no vamos a permitir que a esta persona se le excluya, ¿no? O sea, que a veces incluso, bueno, pues es una actitud. En ningún caso se puede excluir a una persona menor de 12 años, menos en deporte base. Esto se hizo, por ejemplo, en Cataluña en baloncesto y en algún caso en natación. Se han ganado los juicios, o sea, se ha echado para atrás, se les ha tenido que permitir. Eso que tengáis claro. Y yo creo que lo que os quería contar, hasta ahí, ¿no? Bueno, son 24. Bueno, Ainhoa, lo dejo ahora en tus manos. Gracias, Jobea. Bueno, pues yo ya te había escuchado en Euskadi y la verdad que es un placer, un placer es tenerte aquí, un placer es que nos informes un poco, sobre todo que muchas personas que están aquí están perdidas, no saben cómo actuar, hay gente de federaciones, hay gente de clubes, que supongo que un poco que ahora les habrá ayudado y que tú les, lo que les has indicado. Y aquí hay unas cuantas preguntas que, por ejemplo, Aitor Ibiar te pregunta que, en el caso de los vestuarios, tendríamos que llegar también a un acuerdo con el resto de alumnado, una vez que se les, cuando se les explica o se le ha preguntado a la menor o al menor. Vale, esta es una pregunta que sale mucho y tiene que ver también con sacar los genitales de la ecuación. Es decir, supongamos que tenemos una persona, no, me viene a la cabeza, pues, yo qué sé, el tema de racismo. Una persona negra. Oye, que hay una chica negra, ¿puede entrar al vestuario? Obvio, es decir, si sacamos los genitales de la ecuación siempre tenemos la respuesta. La ley y los derechos humanos protegen a esta persona, es una chica, se ducha con las chicas. Esto es lo que dice la ley. Otra cosa es que el vestuario sea un espacio de acoso y que la propia persona diga, pues, si aquí van a estar todas contra mí, pues, paso de ducharme. Que es generalmente porque tenemos esta idea de que las demás se van a sentir incómodas. Quienes más se sienten incómodas son las propias personas, que lo viven a veces con terror. La realidad es que en la mayor parte de los casos, en los vestuarios femeninos, se acoge bien. Lo que sí pasa a veces es padres y madres que meten ahí, pues, ante eso nos protege como club, como federación, nos protege la ley. Entonces, no tenemos ningún problema. Oye, mira, esta persona tiene derecho por ley a hacer esto. Si quieres algo, pues, vas al gobierno. No sé cómo decirte. O sea, ahí, como club, como federación, como equipo, nos protege la ley, ¿no? Pero generalmente, entre su grupo no suele haber problema. Es más, la propia persona la que se agobia y dice, ay, me van a decir algo, me van a tal, 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 ¿no? Y entre chicos lo que sí sucede es esto que os decía del pecho, ¿no? Eso sí que les condiciona. El hecho de haber desarrollado pecho, no. Si no, cuando los tránsitos han sido en edades tempranas, al final, bueno, pues, la gente o ya le conoce o ya ni lo saben, porque siempre la han conocido como un chico y no sabe lo que tiene entre las piernas y es bastante sencillo. Pero a nadie se le pregunta, ¿te parece bien que esta persona, yo que sé, que no sé qué características entre? Pues, bueno, si es una chica o un chico, entra en el de chicas o chicos y punto, ¿no? O sea, que en ese sentido nos protege la ley. Luego, Natalia Palacios comenta que la persona de referencia está contemplada que sea la misma persona que la prevención de agresiones, tendría que ser otra. Pues, no está contemplada que sea ninguna persona. Es decir, esto es, bueno, simplemente se menciona así. Entonces, a mí me parece interesante que sea o bien una persona que tiene un vínculo con quien está en esa situación, con el protagonista del proceso, alguien que va a ser fácil que se acerque o bien que tiene cierta formación. Puede ser, ¿no? Ahora que se está trabajando mucho con este tema de la prevención del acoso, de la protección de la infancia, etcétera, puede ser porque ya el hecho de que tenga esa formación muchas veces va a implicar, bueno, ya una actitud, digamos, un cierto conocimiento, pues a veces implica esto, ¿no? Pero bueno, no está establecido. Luego, también comentan si hay algún país al que mirar. Ahí, espera. Amaya, 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 mozo. Sí, perdón, ahí no. Sí que hay algún país al que mirar. A ver, tenemos, no específicamente en el ámbito del deporte, pero fijaros que en leyes de transexualidad, jo, a ver dónde tengo las listas de en qué año se ha aprobado en cada país. No me lo sé de memoria, pero bueno, en Europa hay muchos países. En Argentina fue la primera, que fue en 2012, que ahora seguramente mi ley la va a quitar, ¿no? Pero es que hay muchos países en los que se ha venido haciendo. Bueno, al final, a ver si encuentro la lista. Si no, me lo preguntáis por mail y os mando, ¿no? En cada año, o sea, qué año y qué... Ah, mira, aquí... Ah, no, este no. Este es cuáles están... Todo lo contrario, ¿no? ¿En qué países están tomando medidas antitrans? Es que tengo un listado, pero ahora mismo no sé dónde lo tengo. De los países, las legislaciones y los años en los que estas legislaciones se han implementado. No lo tengo. Voy mirando y no, hazme la siguiente pregunta. No, luego comentaba Sil que para ella cree que sería importante instalar carteles en los clubes y donde quede constancia que no se toleran agresiones en las petifónicas. Pues sí. Desde chiqui supongo que ya vayan viendo, pues sería un poco el mensaje que es anti... Ah, mira, ya lo he encontrado. Mira, en Europa en concreto, ¿no? Os hablaba de Argentina, pero hay siete países que tienen esta misma ley, ¿no? El reconocimiento de la identidad sin criterios médicos que son Grecia, Irlanda, Portugal, Noruega, Islandia... ¿Me falta alguno? Y en otros se ha prohibido, como os imaginaréis, pues Rusia, Bulgaria y Hungría. En Gran Bretaña, Alemania y Suecia se exigen tratamientos médicos, ¿no? Que es un poco en el punto en el que estábamos antes, ¿no? Que se exigían incluso operaciones genitales sí o sí. Y bueno, se hacía Eka Sarraski, que vamos, que esto sí que atenta contra los derechos humanos. Pero sí, lo de los carteles, pues sí es interesante al final también la divulgación, etcétera. Pues es... siempre es interesante, ¿no? No obstante, lo que hablábamos de los países, estamos en vanguardia, ¿eh? Y especialmente en su momento la ley Navarra fue también muy pionera. La ley de 2017, que es una ley LGTBI, pero que recoge todo esto, luego ha servido como base para la de La Rioja, para modificar la Canaria, etcétera. O sea, que estamos en una situación, bueno, que desde fuera nos miran con envidia. Por ejemplo, aquí hay mucho docente también y yo como docente que también hemos tenido una charla y tuvimos un caso, la verdad que ya desde chiquis lo toman con una tan naturalidad increíble. O sea, es... hay que verlo. O sea, ellos dicen, sí, ya lo sabía. O sea, no hace falta que me digas que era chica, que es chica, yo ya lo sabía. Y los tránsitos en la infancia son mucho más sencillos en cuanto a la propia persona, pero también al entorno, porque tienen muchísimo menos prejuicios, lo toman con mucha naturalidad, no les supone nada. Ahí el obstáculo suele ser las familias. Es decir, vuelvo de mi casa y digo, oye, ¿qué me ha dicho mi madre? Que no. Ahí suele... ese suele ser el problema. Pero lo que es su entorno no tiene ningún problema. Por ejemplo, en un club deportivo, voy a trasladar un poco lo que nosotros vivimos en un centro escolar. Primero se habló, recuerdo, con el alumnado de la clase, de la menor. Después se habló con el resto de la... era primaria en este caso, con el resto del alumnado. Y luego con los... hay casi las amas de las personas. Es decir, se hizo diferentes reuniones de manera que se explicó en diferentes situaciones el caso. En un club sería parecido, podría ser. O, claro, eso dependería, supongo, de la menor o del menor, de cómo se sienta. Claro, al final, bueno, la vivencia que tiene cada cual es muy diferente. Hay quien quiere que se lo cuentes a todo el mundo. Hay quien quiere que no se entere nadie. Bueno, pues es muy diferente. Sí que es cierto que generalmente cuando tú haces una charla, cuando informas, las charlas suelen ser lo ideal, ¿no? Tener, digamos, una introducción un poco teórica y después el propio testimonio si la familia quiere darlo. Porque se empatiza mucho, porque se te caen muchas ideas preconcebidas cuando tú escuchas que esa familia estaba en un punto que no tiene nada que ver con el que está ahora, ¿no? Cómo a nadie le llega esto porque ha querido, ¿no? Entonces, eso suele servir mucho también para lo que tú dices, para decir, pues ya está, es como es y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, pero a veces, pues bueno, depende de la gestión de esa persona en concreto, pues se puede hacer de una manera o de otra, ¿no? Pues no hay ninguna pregunta más, vea. O sea que solo decir que es carricasco agradece... Espera, espera, yo tengo una pregunta. Una pregunta. ¿Se me escucha así, no? Sí, sí, sí. Antes has dicho que si, por ejemplo, en las aldaguelas viene algún padre a quejarse o estamos protegidos por la ley, pero para que estemos protegidos tiene que tener la mención de eso ya cambiada o...? No, porque como te he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, pero no, es que vengo de otra formación y en la otra formación se lo he dicho, ya me mezclo, no sé las cosas que he dicho. Pero la ley Navarra, bueno, todas las leyes autonómicas, excepto la gallega, reconoce la autodeterminación. Por tanto, el hecho de que esa persona lo haya expresado sería suficiente. No obstante, casi siempre podemos tener, digamos, si hubiera el caso de que se lleva más allá, podemos tener pruebas, aunque no son exigibles, ¿no? O bien porque ha visitado Transvide, o bien porque en el centro escolar ya ha habido un cambio de nombre, o bien lo que sea, ¿no? O sea, generalmente no es que en el club deportivo hago esto y en el resto de mi vida no. O sea, venimos de una situación en la que se han dado unos cambios. De hecho, hasta ahora, como os decía antes, la ley nueva esta que se ha aprobado no deja cambiar la mención de sexo hasta después de los 12 años, pero anteriormente sí se podía. Con lo cual, en Navarra, como se han estado dando cambios de mención de sexo con 4 y con 5 años, muchas veces os vais a encontrar con que esto ya está hecho, ¿no? Que esa documentación ya se ha cambiado y eso en cualquier caso serviría. Pero no pueden exigirlo. Es decir, no va a haber, realmente es más como nos lo imaginamos que luego la realidad, ¿eh? O sea, porque no va a haber problema porque te diga una niña de 8 años, yo soy una niña y vivo en el vestuario de niñas, ¿no? Es como excepcional, aunque se da y se le da mucho bombo, que esto también es verdad. El hecho de que se dé tanto altavoz al final infunde mucho miedo. Esto no es casual, ¿no? No, esta niña de 8 años es un violador que se disfraza para violar a mi hija. Es decir, no suele ocurrir esto así. No estamos en Estados Unidos, ¿no? Todavía no estamos en ese punto. Esperemos que no llegue. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera realizar. Y si no es así, pues... Pues nada, pues es que recasco. Si tenéis cualquier otra duda, pues ya sabéis dónde estoy y bueno, pues... Encantadero, díko. Díko... Díko. Bye. 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 B. Esa nahi noue. Entzuten da, amain, entzuten da gaizqui. A ver. Ekantadero, eh. Es que jarri dut telefonoa, se ordena gaizuti gaizqui entzuten duen. Bye. Bye. ¿En su tenda ahora? ¡Vay! Vale, va. ¿A ver, Amaya? ¿A Amaya? Creo que Amaya no está. ¿A Amaya no lo vemos? ¿A Amaya? ¿Tocas tú? ¿Tocas tú? ¿Tocas tú? ¿Tocas tú? ¿Tocas tú? Sí, se lo acopla el ordenador con el móvil. Sí, tiene las dos. ¿Chate a Nidacidut? Ay, vale. A ver. Amaya, la ley está bien, pero las medidas que marca, que se van a tomar, por ejemplo, por el Instituto del Deporte no se han hecho. Habría que también poner medios para ello. Efectivamente, esto es muy interesante que digas, Amaya, porque tanto la ley estatal como las leyes autonómicas marcan una serie de medidas, pero claro, las leyes hay que desarrollarlas. Está muy bien, tenemos este marco que nos protege, pero luego hay ciertas medidas que hay que llevar a cabo y ahí andamos siempre en la pelea. Pero al final son tantos ámbitos y, bueno, pues es una minoría, por lo tanto, a mucha gente no le interesa. Entonces, el conseguir que se desarrollen y en concreto en Navarra, pues hemos tenido ciertas dificultades, digamos, que pasan también por la política y por, bueno, porque hay cosas que interesan más y menos. Y sí, pues ahí seguiremos también presionando para que las medidas que figuran en la ley se implementen, se lleven a cabo. Es que recasco. Ya estaría, ¿no? Bueno, pues lo digo. Ya sabes dónde estoy y es que recasco por estar. Pues es que recasco, Bea, y es que recasco muchas gracias a todas las personas que habéis asistido a la webinar.